El Evangelio de San Lucas capítulo 9 de los versículos 22 a 25 Jesús explicó a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los humos sacerdotes, los escribas, padecer la muerte y resucitar al tercer día. Luego les dijo a todos, si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz diariamente y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, perdiéndose uno mismo o acabando consigo? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero contarte una pequeña historia que ocurrió con el gran Alejandro Magno, ese genio de la estrategia militar. Se cuenta que una vez él estaba en una batalla, que la ganaron, la ganó su ejército, él estaba en esa batalla y al terminar la batalla, pues casi todos los soldados terminaron, algunos heridos, otros cansados, otros agobiados, se reunieron en torno a él. Y de pronto apareció uno, muy bien compuesto, con su casco reluciente y totalmente limpio. Y entonces el gran Alejandro le preguntó, ¿y tú dónde estabas? Gran general le contestó, cuando empezó la batalla, yo me hice en una cueva que encontré mientras todo pasaba, pero general estoy contento porque hemos ganado. Alejandro entonces le dijo, quítate de inmediato ese casco y entrégamelo. Tú no eres digno de estar en mi ejército, tú no luchaste, tú no hiciste ningún esfuerzo, tú no eres ganador de esta batalla. Pienso que a muchos de nosotros, Jesús nos pudiera decir algo parecido. Esa cruz que te pusiste en la frente, no luce. Aquello que tú llevas en el pecho a veces, una cruz, no te luce. Porque no luchas, porque no estás dando la vida, porque estás viviendo simplemente en el comodín, sin hacer ningún esfuerzo, no ayudas a nadie, menos en tu casa, tampoco a los pobres, tampoco a los que están sufriendo. Eres un indiferente y la indiferencia no está dentro del listado de la vida que deben tener mis discípulos. Por lo tanto, así no puedes seguir. Por lo tanto, practica lo que dice el Evangelio, conviértete, cambia la vida. Si alguien quiere venir en pos de mí, cargue su cruz. Es decir, haga su esfuerzo diario, cumpla su deber, lleve todos sus deberes cristianos. Tenga en cuenta los mandamientos, los sacramentos, los cambios de la vida. Luche contra los pecados capitales y trate de llenarse de mucho bien, de mucha santidad. Señor, quiero estar frente a ti, pero no como aquel soldado que tanto se cuidó con el gran Alejandro, sino que aunque me veas ajado y cansado, porque he luchado por eso, Señor, ayúdame a ser valiente, pero a perseverar siempre en tu amor y en tu Evangelio. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.